Bueno, contame un poco qué actividades están realizando acá en el stand de Radio Nacional en la Feria del Libro. Nosotros concretamente estamos transmitiendo Argentina tiene Historia con Santiago Varela y Noranchar, que es el programa que tenemos todos los días en Radio Nacional de 21 a 22 y vinimos a hacerlo acá para el público, para tener un contacto mejor y más variado. Y la verdad que está muy bueno porque te encontrás con gente que te saluda, que te hace señas, que se ríe, que se enoja. Y está bueno tener ese contacto con el público. Por otro lado, el día de ayer se produjo la sanción de la ley que recupera a YPF para los argentinos. Bueno, ¿qué opinión te merece este hecho? Mirá, yo pensaba que hace dos semanas escribí en tiempo argentino que la estabilización de YPF era el hecho más importante del kirchnerismo. Yo creo que hoy es solamente un síntoma lo que significó el kirchnerismo para el país. Es decir, el proceso de renacionalización de la Argentina debía culminar inevitablemente en la renacionalización de YPF. Y que creo que YPF es solamente el síntoma de ese modelo y de ese proyecto nacional, popular, democrático y republicano también, que comenzó en el 2013 y se continúa hasta ahora. ¿Y cómo viste el rol de los distintos sectores de la oposición en el Congreso? Yo creo que el 80% de los legisladores votaran a favor implica la posibilidad de que se inicien mayorías nacionales un poquito más contundentes que las que conocíamos hasta ahora. Que haya políticas de Estado, que haya políticas que trasciendan lo meramente partidario. Y obviamente el centro de la dinámica política la sigue teniendo el kirchnerismo, pero la lógica de impedimento que han iniciado, o al menos que están transitando ahora otros sectores políticos de la oposición, me parece que es interesante y me parece que es más constructiva además. ¿Y cómo quedan parados justamente los sectores que votaron en contra o se abstuvieron? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que es una mala lectura que hacen? Bueno, yo creo que ahí hay una coincidencia ideológica entre personajes como Prat-Gay, que estaban dentro de lo que muchas veces se creyó que era un progresismo como el de Carrió o el de Lari, con el PRO, concretamente algunos sectores del peronismo tradicional, muy ligados a lo que era la década de los 90, muy ligado a aquel decálogo de Roberto Dromi, que dijo que nada de lo que deberá ser del Estado quedará en manos del Estado. ¿Se acuerdan cuando anunció las siete grandes privatizaciones en el año 92? Esa fue la frase de Cabeceres. Bueno, quizás ese peronismo viejo, ese peronismo neoliberal, quedó atado de esa lógica vaciadora y expoliadora. ¡Gracias!